¿Aquí puede que la haces? No, la hace todo el mundo. ¿La operación de los top? ¿De qué? ¿De los top? Sí, es común, la hace todo el mundo. Yo conozco, hay una chica en el trabajo que lo acaba de hacer. Pero se la ha hecho hasta el 30 años. No, no. No, no. Sí, no. Ahora es mucho más común. ¿En su día? Sí, con ella no está. Me nagascISSto. ¿Hay algo sin las que querís? No, él no está acá entonces. ¿No? Tenía el dueño. No lo haces con el barril de una cabeza y para la bola. Paele, no debilitó. Loliv de una sensación. Tenía una dificultad de muñal interferes. ¿yn los dos dentro de las secciones. ¿Bye? российamente. Sugente. Reciste a coma. Se acuerда. Empezó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!